Hola, muy buen día, bienvenidos a la serie de videos en donde estamos aprendiendo a realizar un carrito de compras con PHP y MySQL Antes que nada, si me escuchan un poco ronco es porque ando enfermo, espero me entiendan y comencemos En el video 4 yo había decidido terminar con la serie Pero ahí algunos comentarios me sugirieron que le siguiera para crear ya algo más avanzado Por lo tanto ya que esté programado el carrito de compras vamos a crear en sí una plataforma ya más real Entonces como pueden ver la interfaz cambió un poco pero no se preocupen Es el mismo código, solamente le añadí un poco más de estilo También le añadí en la página del carrito de compras, le puse el botón comprar que en sí es un link Lo que vamos a hacer hoy es que cuando el cliente de comprar, todos esos datos que estaban en el arreglo, en la variable de sesión Se guarden en una tabla para que el administrador pueda ver cuáles productos han sido comprados y haga los encargos posteriores Entonces primero que nada vamos a ir a nuestro archivo carrito de compras Y como pueden ver aquí tenía el botón de comprar Entonces aquí voy a hacer un if Si la variable total es diferente que 0 Entonces vamos a mostrarlo Esto es para que el botón comprar no aparezca cuando el carrito esté vacío El segundo paso vamos a crear una tabla Entonces nos vamos a ir a nuestra base de datos Y vamos a crear una tabla que se va a llamar compras Y va a tener 7 Espero que sean 7 Entonces vamos a poner un id Luego un número Número de venta Luego el nombre Luego la imagen Luego el precio La cantidad Y Nombre, precio, cantidad Y el subtotal Entonces el id Va a ser autoincrement El número de venta va a ser entero El nombre va a ser de tipo texto La imagen también El precio También La cantidad También Y el subtotal también Aquí lo estoy manejando como texto Para no batallar Pues ustedes pueden ya usar los valores reales Como doble O entero Ok Entonces una vez hecho esto Solamente vamos a guardar ¿Dónde está? Acá Guardar Ok Entonces nuestra base de datos ha sido creada Digo nuestra tabla, perdón Con estos campos Nombre, imagen, precio, cantidad Y el subtotal Y Cada compra va a tener un número de venta Que es la que vamos a mostrar Pero primero que nada Tenemos que insertar esos datos en esta tabla Entonces Si pueden ver aquí el link Cuando le den clic Se va a ir a una carpeta que se llama compras Y al archivo compras.php Entonces voy a crear ese archivo Y como dije Va a estar en compras Y el archivo se va a llamar Compras.php Lo primero Como siempre Las etiquetas El sesión start Y luego El arreglo Igual Dólar Sesión Sesión Carrito Ok Vamos a identificar un poco el código Y luego voy a crear una variable total Que va a ser Igual a cero Bueno no Esta no va aquí Vamos a ver Vamos a crear una variable Que se va a llamar Número de venta Que es la que Vamos a A indicarle El número de venta Si Ok Entonces Vamos a hacer una consulta Como siempre SQL Query Luego Select Todo From Compras Order Buy Número Venta Número de venta Que me lo ordene Descendente Y yo solo quiero Que me seleccione Uno Ok Day SQL Error Ok Aquí Esta consulta Estoy Eh Obteniendo El número de venta De Si De la base de datos Como este no es autoincrement Porque Una venta Puede tener muchos productos Entonces Este número Se va a repetir ahí Y es el que vamos a capturar Entonces Como siempre El while $f Igual SQL Fetch Array Fetch Array Paso El Result Y luego Voy a guardar El número de venta En F Número Venta Ok Una vez hecho esto Voy a hacer unir En donde Si el número de venta Es igual Igual a cero Entonces el número de venta Ser igual a uno Ahí les explico esto Si no El El número de venta Lo voy a sumar uno Ok Este por qué lo hago Porque quizá la base de datos Al principio Este vacía Entonces Si no entra al while Quiere decir Que el número de venta No se No se actualizó Entonces va a seguir siendo cero Y por lo tanto Va a ser la primera venta Si en caso Contrario Si el número de venta Vale cinco Pues solamente Estoy sumando uno Aquí le puse Más más Pues le pueden poner igual Número de venta Más uno Ok Entonces Una vez hecho esto Entonces ahora si Voy a iterar Sobre la variable de sesión Que en este caso Es el arreglo Dolar i Igual a cero Dolar i Menor Cont Arreglo Cont Coma Dolar i Más más Y luego Ahora si Voy a crear una consulta Que es en donde voy a Insertar Todo Ok Os da Y bueno Voy a copiar de acá Para no detallar Ok Entonces Me voy a decir que Insert Y tú Compras Luego aquí voy a poner Los valores Que van a ser El número De venta La imagen El nombre El precio La cantidad Y el subtotal Subtotal Luego Values Los valores Le voy a dar un entercito El número de venta Como era entero Entonces lo voy a poner así Número venta Ok Coma Luego Voy a poner la imagen La imagen Como es texto Entonces Alar entre apóstrofes Las comillas Los puntos Dólar Arreglo En su posición Y Y la imagen Ok Aquí una coma Voy a copiar esto De la imagen Sigue el Nombre Luego El precio Luego La cantidad Y luego El subtotal Que es Que es Precio Por Arreglo Subsección Y Y Cantidad Ok Esto voy a ponerlo entre paréntesis Y Allí quedamos Voy a quitar esta coma Y Ya quedó nuestra consulta Entonces Se supone que aquí El usuario ya compró Ya se insertó Por lo tanto Solamente me queda Destruir la variable de sesión Esto es Un set Dollar Sesión Ahí Sesión El carrito Ok Y Listo Entonces Voy a Guardar Luego Esperemos que funcione Voy a añadir Algunos artículos Del catálogo En el galaxy Añadir Ponerle dos Enter Le voy a dar Otra vez Así voy a Añadir Comprar Y La data base Selector Ok Me faltó Include Corrección .php Ok Entonces Ahora si Ya se insertó Eso es lo que Queríamos Entonces Si me voy a Mi base de datos Y compras Aquí está el galaxy La cebolla Con id De venta Uno Ok Entonces Como ya Verifique Que si quedó Entonces voy a Redireccionar A otra página Headers Location Admin .php Guardar Si doy a Actualizar No hay nada Porque Se supone Que destruí La variable De sesión Ok Entonces voy a Crear Otra compra Por cierto Este es el Panel de administración Así lo hice Así rapidito Solamente le añadí Un inicio El administrador Aquí vamos a agregar Productos Y vamos a Cerrar la sesión Ahorita no estamos Usando login Pero en el Próximo video Lo vamos a crear Ok Y aquí Mostraremos Las últimas compras Ok Entonces me voy a ir Inicio Voy a agregar Otra compra Y A ver Catálogo Añadir La element Aquí Voy a poner Una 5 Enter Comprar Y se supone Que ya se agregó Si verifico Aquí está Número de venta 1 Y número de venta 2 Subtotal Ok Entonces hasta aquí Vamos bien Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a mostrar Una tabla Con las últimas ventas Ok Entonces Me voy a ir a mi Archivo admin No se preocupen Aquí les voy a dejar En la descripción del video La descarga Para que se vayan basando Ok Bueno entonces Aquí abajo De donde dice Últimas compras Voy a crear una tabla Que se crean No se usan Pero Se usan para Mostrar datos Estructurados Que es lo que vamos a hacer Ahorita A ver si me acuerdo Era un tr Era un td Td Ok El border Un pixel Solamente para confirmar Y el ancho Va a ser igual Al 100% Y luego aquí Voy a copiar este Que aquí va a ir El La imagen Luego El nombre Luego Precio Precio Luego la cantidad El subtotal Y aquí estoy creando La primera fila Si guardo Y actualizo Aquí está mi tabla Ok Está un poco fea Pero bueno Entonces Una vez que hice Hice la tabla Digo la primera Fila O columna O sea Voy a abrir Etiquetas PHP Y luego Voy a crear Una consulta No sé Aquí tengo la conexión Si Ok Voy a Como siempre Sql Query Así que esto es medio Monótono Pero bueno Select Todo From Compras Y luego El número de venta Va a ser igual a 0 Voy a iterar Y Dollar F Va a ser igual A mi Sql Fetch Sql Fetch Array Paso Result Y Voy a ver Ahorita les explico esto El número de venta Es diferente Que El número de venta Que traigo La base de datos Entonces Eco TR TR TD TD Contra Un Número Vamos a ver Le colocate Aquí Punto Dollar F Número Venta Ok Ahorita vemos esto Déjenme Lo explico Lo tecleo Perdón Entonces Aquí Voy a guardar El número de venta Igual A Número Venta Ok Entonces Voy a hacer Un eco Otra vez Luego voy a crear Un TR Voy a cerrar Voy a dar Enter Luego un TD TD CTRL CTRL V Luego Voy a crear Una imagen Y MG STR C Así Así Luego Aquí va a ser Productos Luego Diagonal Le concateno Traigo En la base De datos Con Imagen Y luego Voy a ponerle Un ancho Width De 100 Pixeles G Y De 100 Pixeles Aquí me está Sobrando algo Déjenme Veo Aquí Está Ok Entonces Vamos Bien Te puse Un ancho Un alto Luego me voy a copiar Esto Más fácil Luego de la imagen Sigue El nombre Luego Sigue El precio Sigue La cantidad Y Sigue El subtotal Si Todo va Bien Debería Debería Funcionar Ok Entonces Guardamos Actualizamos Esperemos Que no tengamos Errores Y ahí Está Ok Si se fijan Aquí se segmenta Con el número De compra Número 1 Compra Número 2 Ok Como pueden ver La tabla Es la imagen El nombre El precio La cantidad Y el subtotal Entonces Aquí ya está Segmentado Ahora si les voy a explicar Un poquito El código Hago la consulta De la tabla Compras Luego guardo Un número De ventas Y luego Checo Si el número De venta Es igual Al Digo es diferente Que el que traigo Una base de datos Entonces voy a imprimir El espacio Que va a indicar El número De la compra Que viene siendo Este Entonces Si Si no Si si es igual Entonces solamente Sigue su curso Y sigue imprimiendo Los datos Esto es para Segmentarlo un poquito Entonces Voy a quitarle Border 0 Ok Y aquí quedaría Este tutorial Ok Y a ustedes Le dan un poquito De diseño Le pueden incluir El El total aquí Vamos a incluírselo A ver si Bueno Eso lo haré En el próximo tutorial Espero que les haya ayudado En el próximo tutorial Vamos a ver Como crear El login Ok Que aquí ya lo tengo hecho Pero Bueno No está hecho Está maquetado Nada más Y Para Vamos a hacer Que por ejemplo Al usuario Le Según su nivel De usuario Les aparezca El menú Configurado Ok Entonces Espero me hayan entendido Disculpas por esta voz Nos vemos En la próxima Bien